¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué leches! ¡No! ¡Que no se diga! Venga, todo el mundo muerto Todo el mundo parece estar muerto A ver, el tío que me cargaba aquí tenía munición Sí, que me viene de lujo Vamos a recargar Y vamos a ver con lo que nos encontramos ¡Potras! ¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, que evitamos muchos de estos cabrones ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Venga! ¡Uff! Un poquito de relax Un poquito de relax Ahí tenemos munición de pipa que nos viene bien Y ya, vale Ahí tenemos munición de esta que nos viene muy bien ¡Ostras! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡He dicho! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Nos están jodiendo muy mucho Vamos a ir cargando a los tíos de estos ¡Me queda una bala, me queda una bala, me queda una bala, me queda una bala! ¡Uff! Menos mal que se lo ha cargado el pavo que está aquí ¡Vamos, muérete! ¡Asomaos! ¡Asomaros! ¡Ahora nos asomáis, eh cabrónidos! ¡Qué cabrones, oye! ¡Ahora nos asoman! Ahí hay uno Aquí tengo uno a tiro ¡Toma! Entre ceja y ceja Y ahí está el otro, ¿eh? Toma en la cabecita A ver si te atreves a asomarte otra vez Me parece que está la cosa un poquito más tranquila ¡Asomate! ¿Dónde estás? Ya me gusta este sitio ¿Dónde estás, cabrónido? Ha tirado una granada Te vi Te vi, te vi Ha caído Perfecto Bueno, relax Un poquito de relaxing Ya se nos ha acabado el relaxing Bueno, parece que ya está Parece que no era más que eso Venga Vamos a rebuscar un poco esta zona ¡Uf! Un poco de tranquilidad Por Dios Un poquito de tranquilidad Por favor Madre de Dios bendita ¡Eh! Algo brilla, eh Algo brilla, eh Algo brilla en el horizonte Tesorito a la vista Perfecto Ahí va Colgante de dragón marino de oro Cazafortuna es experto Ah, miren, número 50 Cazafortuna es experto Perfecto Perfectamente Perfecta Y... No vemos brillar nada más Por las alturas Por lo tanto Vamos a darnos para allá Por ese lado no hemos venido Pero no se puede ir No De todas formas voy a echar un ojo Pero no creo que se pueda ir No Ya veis que no He visto algo brillar por aquí O ha sido el tendido eléctrico Este habrá sido Bueno Que les den por el saco Y... Vámonos Aquí tenemos una SAS Que no queremos para nada Aquí tenemos un francotirador Dragón Que ya no lo queremos Porque sería para cargarlo Vamos a salir de arriba Pero como lo hemos cargado ya Ostras, Pedrín Ostras, 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 ostras Venga, uno menos Este está más atontado Venga, perfecto Uff, menos mal Menos mal, menos mal Subimos por aquí Y ahora Bajamos por aquí No tenemos otra opción No tenemos otra opción Que irnos por aquí Y aquí tenemos una salita cuadrada Que no nos dice nada Con un desagüe en medio Que tampoco nos dice nada Pues nos vamos para arriba Nos vamos para arriba A ver que nos encontramos Ostras Libertad Vente Carrera al rescate Sully, ¿estás ahí? Maldita sea Pasa, Sully Ah, menos mal, Nate ¿Dónde andas? Voy para allá Tienen a Elena Tenemos que pararlos Sí, estoy metido en cierto problema Esos cabrones me tienen atrapado Fuera de la iglesia Ya casi ¿Ya casi qué? Ya casi estás en la iglesia O qué quieres decir Ya casi se ha quedado Sí, pues eso Estos cabronidos tienen a Elena Y tenemos que ir a salvarla Obviamente Nos la vamos a dejar en manos De esta mala gente Pobre Elena Con todo lo que nos ha aguantado Y todo lo que nos ha ayudado No vemos tres oritos por aquí Es raro no ver tres oritos por aquí Me extraña tanto Pero bueno Todo puede ser No los hemos visto Así que todo puede ser Llegamos a la ciudad De nuevo Por esta zona ¿Qué zona es? Por cierto Amigos Aquí llegamos Aquí ya cogí un tesoro Yo Aquí ya cogí Yo un tesoro En un capítulo anterior Y Esto no se puede Reventar Como una bombita Me extraña Tenemos que salir por aquí Tenemos que salir por aquí Y por aquí Me parece que ya se liaba la cosa Me parece que Nada más llegar Se liaba la cosa Ya estamos aquí Ya estamos aquí Venga Hemos hecho nuestra aparición Venga Tira Dordragón Porque Tenemos estos cabrónidos Por ahí Danzando Que Me suena a mí Que había más No me digas por qué Pero me suena que había más Ostras Alguien nos ha lanzado Un pepinardo Y no lo vemos desde aquí Oh Sully Ostras Están ahí Están ahí Están ahí Bueno Morir Ay señor Qué paciencia Ay señor Qué paciencia hay que tener Vamos a ver Lo intentamos de nuevo Lo intentamos de nuevo No será por intentos Perdonar Venga Volvemos Por aquí Tenemos que cargarnos Al chico este Por el saco Cabrón Este me apunta En la cabeza Ya Venga Uno menos Venga Perfecto 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 Vamos a cambiar No vamos a cambiar Porque No vamos a cambiar Porque no tenemos otra cosa Este quizá Pogamos a hacerle un poquito Así El Uy va que se me cae Ya lo venís Ando Perfecto Ostras Perfecto 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 Joder Tenemos munición Un poquito de munición de pipa Ostras 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 Cúbrete aquí Cúbrete aquí Nate Pilla esto Y Vamos a ver Ahora por aquí Nos va a salir este cabrón Que ya está muerto Ahora por aquí Nos va a salir este Que ya está muerto Ahora por aquí Nos van a salir esos Que ya están muertos Y es que me parece Que venía uno Por detrás No sé por qué Quiero recordar Que venía uno Por detrás Si porque si no ¿Quién me ha dado? Ahí está Ahí está ¿Dónde está el otro? Tú Sully aguantas las granadas Que no vaya a hacer No me lo sé como lo haces Me cuenta No saben a lo que se enfrentan Pero que No sé cómo Pero esa estatua Destruyó toda esta colonia Y mató a los alemanes Yo lo vi Espera ¿Cómo dices? No hay tiempo Tenemos que ir a la iglesia Hay que pillar aquí Espérate Nate Hay que pillar munición primero No quieras correr El que ha muerto aquí Queda hecho con la munición Qué cabrones No me han dejado la munición por ahí Me cago en la leche Mira aquí tenemos más De M4 ¿Qué más tenemos por aquí? Una SAS Que no nos interesa Por aquí Yo creo que ya Andurreamos En algún capítulo anterior Así que ya rebuscamos todo Tenemos que ir a la iglesia Y vámonos a la iglesia Pues Venga vamos Vámonos a la iglesia Vámonos a la iglesia Que no es domingo ni nada Pero vamos a la iglesia Venga Venga vamos Entramos a la iglesia A ver qué pasa Abrimos las puertas Como dos machotes Y venga Entramos a saco Ostras ya nos están esperando No te preocupes No te preocupes que nos están esperando Venga Uno menos Vaya he fallado Oh mejor Casi mejor Porque Es increíble Qué me pasa Qué me pasa Venga vamos Joder Poniendo negro ya Venga Venga vamos A ver Me cago en su Me chillo Tranquilo Venga tranquilo 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 No pasa nada Venga No pasa nada Vamos Como podamos Y ya está Venga Como buenamente se pueda Hola Venga Pepinazos Venga Perfecto Venga No te importe Hay que estar entrando y saliendo Hay que estar entrando y saliendo Porque si no Se te come en vivo ¿Dónde hay otro fusil de Franco? Allí adelante Vamos a ver Aquí nos lo pillamos Y aquí a nosotros no Pero a nosotros a él sí Vale Perfecto Perfecto Lo que me recetó el médico Esto me lo recetó el médico Chavales Uy 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 Que viene Que viene No salgas mientras recargas Hombre Vamos a hacer una Toma y esa Me ha muerto Ahora sí Que te creías Que te creías A ver Tú Fuera Fuera de mi jardín Joder Fuera de mi jardín Es que Ya se van complicando las cosas Estoy demasiado concentrado Y no me da para No me da para No me da para No me da para Uh no 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 Recupera 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 Vamos a cojonar Un poco Venga Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Venga, ahí han tenido que palmar las tres Nos han palmado las tres, ¿no? Muere, 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 vale, vale, vale ¿Dónde está el Franco? Ya no está Si ya ahí vuelve a salir Buah, perfecto Perfecto, uff Espérate, Ney, no quieras correr tanto Vamos a pillar municiones varias De esto no De esto por aquí 21 de pipa, perfecto Por aquí no nos hace falta nada de esto Nada de SAS A ver qué tenemos por aquí Espérate, Ney, no sabes que haga prisas De esto no nos hace falta Y por aquí no encontramos nada más Ya sé que estoy comentando poco Pero creo que estoy muy concentrado Porque, uff, esto ya es complicadete, eh Esto ya es complicadete Aquí, vaya Lleva esa pistola y no he podido cogerla A ver qué tenemos que hacer A ver, a ver Pues ala, palo yo Oro y huesos A lo yo que no la amo ¿Me vas a contar lo que ocurre de una puñetera vez? Drake no quería sacar el tesoro de la isla, Sully Intentaba evitar que saliera de aquí ¿Qué? Está maldito o algo así Ney, por Dios Mira, sé que suena disparatado Pero confía en mí Y, Sully, debes confiar Porque Está Está Lo diré Está maldito Y no veas tú lo maldito que está Porque vamos Los bichos que hemos visto nosotros Tú no los has visto, Sully Pero nosotros, sí Y Telita Telita los bichos que son Que serán los que vinieron Los hombres de Drake De De Drake De Francis Drake Fueron convertidos por la maldición Y ahora Aquí siguen tocando las naricillas Bueno, seguimos puestos catacumbas Por aquí no vemos a nadie Mejor No quiero encontrarme a nadie Más fluido Eh, tesoro Esto sí me lo quería encontrar Tesorito Rosario con calavera de oro 51 Faltan 9 Pues yo creo que No Algunos Se nos ha quedado por ahí Por el camino Te haría falta en 10 Porque la reliquia extraña Ya la encontramos En algún capítulo anterior Hace ya unos cuantos capítulos Vaya La encontramos Y cuenta como una más Pondría 61 En vez de 60 Entonces A ver Se continúa por ahí No queremos por ahí todavía Vamos a darle una vueltita Bien a todo Bueno, aparte de tesoros Puede haber algo de munición O alguna cosa Bueno, me extraña aquí Que en estas catacumbas Haya munición Pero bueno Pero tesoros Sí puede haber Sería un lugar muy propenso Uh, cinemática Vamos a encontrar Oh, santo Oh, vaya Supongo que os habréis dado cuenta De que tengo soluciones Para cualquier imprevisto Soltad las armas Ahí abajo Sin heroicidades Por favor O mataré a la chica Vale Bueno Esperad un momento Y enseguida estoy con vosotros Es impresionante Qué gran trabajo Nunca he visto nada igual Es solo la cubierta El auténtico tesoro del dorado Está en su interior ¡Ábrela! Dios mío Esto no es un esterno Es un ser humano Mira eso Navarro Adiós, jefe Qué poca imaginación Bajen la red Bajen la red Navarro Esa cosa ha acabado Con toda una colonia No sabes lo que haces Eso nada Soy la única persona En esta isla Que sabe lo que hay que hacer Cargue la estatua Cuidado Qué pena dais Peleándoos Por vuestros insignificantes Tesoros Tenéis una idea De lo que esto vale Para un buen comprador Levántenlo Levántenlo Oh no Qué demonios es eso Qué demonios son esas cosas Son los españoles Nunca se fueron Dios Esa cosa no puede salir de la isla Tienes que detenerle Yo te cubriré Ostras Otras Habéis visto Lo que ha pasado El cabrón de Navarro El cabrón de Navarro Lo ha liado Voy mal El cabrón de Navarro Lo ha liado Vamos a pillar la ilusión Ostras Vaya Cabrón de Navarro Lo que está diciendo Es que voy súper concentrado Venga Ahora hemos ido mejor Un poquito más relajados Un poquito más tranquilos Vamos así Pimba 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 Y ahora Tiene que ser esto Pimba Y ya Esperando este Pimba Perfecto 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 Pero ahí si no vaya Se va a buscar a más Venga Perfecto Perfecto Vamos 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 Tienes que saltar Salta Ahí va Vamos Ahí va Vamos Mierda Dios mío Madre de Dios bendita Lo que ha pasado Chavales Y esto no ha acabado aquí Esto no ha acabado aquí Esto no ha acabado aquí Ostras 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 Venga, muerto, venga, va Vamos, 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 por favor, vamos Por favor, vamos Hay que conseguirlo, chavales Hay que conseguirlo, venga Venga, venga, perfecto Abajo Ostras, chavales Venga, muerto, perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Vamos, vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos muy bien, vamos muy bien Y vamos bien de munición Vamos a rebuscar todo bien Lástima de unas granaditas, oye Lástima que no hayan unas granaditas Y de M4 ya no podemos pillar más armas Venga, venimos por aquí, ostras El círculo, guau, 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 guau Tranquilitos Venga Venga, uno menos Otro menos Otro menos ¿Dónde hay uno? Guau, arriba Pepinartos Muerto Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Perfecto, chavales, vamos muy bien Vamos muy, muy, muy bien Ya sé que nos estamos pasando un poquito Hoy nos estamos pasando un poquito de tiempo Pero Creadme que va a merecer la pena Creadme que va a merecer la pena Creadme que sí Ya no queda nada Elena No, no, no Buah Buah, 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 buah El arma Uf, el arma Mierda, ¿ahora qué? ¿Eres mío? Ah, no, no, no ¿Cómo era esto? Vale Hay que saltar antes Hay que saltar antes Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ahora hacemos así Nos vamos Vale, vale, vale Así era, así era Ahora, ¿eh? Nos vamos Hombrete aquí ¿Qué es cuadrado? ¿Qué es cuadrado? Triángulo Cuadrado Perfecto Hemos tirado la escopeta ¡Uy! ¡Ada un cag... ¡Uy! ¡Dios! Mierda, 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 mierda Vamos, 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 vamos Triángulo Cuadrado Venga, perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Perfecto, chavales Perfecto Trofeo explorado fácil Explorado normal Trofeo normal Explorado difícil Trofeo normal Tres trofeitos Oh, 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 oh Oh, oh Vamos a dejar eso Lo enseñarle Adiós, capullo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Dios mío! ¡Ah! Vaya día. Pues sí, salvar al mundo, vencer al mal, lo de siempre. Ya te digo. Pero es una pena que nos vayamos con las manos vacías. Bueno, ¿sabes? Conseguí guardarme una cosita. Toma. Pensaba que lo echarías de menos. Gracias. De nada. Vaya concepto del romanticismo que tenéis. ¡Sully! ¡Caray! Vaya pinta. Deberíais ver a los otros. Conseguimos barco. Ya tenemos un barco. Sí, uno enorme. Este me gusta más. ¡Sully! ¡Eres un jodido bastardo! Lo tomé prestado de un par de piratas muertos. No les importa. ¡Ja, ja, ja! Siento que no tengas tu historia. No, no pasa nada. Habrá otras. Me sigues debiendo una. Cuando quieras. Bueno, chavales. Pues hemos acabado en un modo campaña. Por fin hemos acabado la historia. Por primera vez. Conseguido en modo difícil. Aún nos queda largo y tendido aquí. Nos han faltado nueve tesoros. Diez, perdón. Si no me equivoco, diez tesoros. Habrá que mirar cuáles son. Y vamos. Nos quedan aún muchos trofeos por conseguir. Hasta conseguir el platino. Pero oye, es un buen avance. Es un buen avance el haber llegado hasta aquí. Haber pasado por fin el modo historia. Y oye, una cosa menos. Una cosa menos, chavales. Continuaremos el próximo día con... Con su presencia. Pongo que volveré a comenzar la historia. No sé si en aplastantes o realmente. Creo que me voy a tener el trofeo. A ver qué merece la pena que me merece. Ya le echaré un vistazo. Y decidiré a ver con qué continuar. No nos preocupéis porque hoy ya tenemos el tesoro de Drake para rato. Hasta conseguir el platino. Pero no os preocupéis. Quedaremos con él. Vamos a ver si puedo pasar esto. Sí, se puede quitar. Perfecto. No nos dan nada más. No nos dan nada más. Volver a empezar en todo caso. Pues nada, chavales. Espero que os haya gustado. Si es así, darle al botoncito de like. Suscribiros si no lo estáis. A mis queridos suscriptores. Un gran saludo para vosotros. Compartir el vídeo con todo el mundo que podáis. Siempre es un gran apoyo para el canal. Y nos vemos en la próxima. Adiós, gente. Hasta luego.